Hola amigos como estan, hoy estamos en un nuevo video por el canal, miren que hermosuras de gallina, que hermosuras de gallina Hoy estamos aqui con pura gallinita, son gallinas de chakra, amigos que les puedo decir, estas son netamente reventadas aca, todos son mansitas Algo que me gusta de estas gallinas son que son alimentadas de manera natural, puro, maiz, nada de engorde, nada de concentrado Por aca tenemos unas poneoras, un poquito como que ahorita estan libres porque ninguna gallina esta incubando Normalmente cuando cada gallina saca crías, cuando las gallinas sacan crías, se le baja la malla, se le divide, ya esta dividido, se le mete a uno, se le mete a otro Este es un proyecto pequeñito en una casa, como pueden ver es una vivienda normal, una vivienda a tu casa, a un costallito como les dije Pueden armar un espacio netamente para sus gallinas Ahora como van aca, como van conforme, van creciendo, pueden hacer divisiones como esta Aca hay una división, no se si se pueden dar cuenta, es pura malla negra División, división, división Aca estan los nidos, ya mira Ya los huevitos aca estan, practicamente estos huevos se juntan ahi Y la gallina, la primera gallina que se pone clueca o la gallina que se echa, la gallina que se quiera incubar, agarra los huevos No es el unico nido, aca tienen dos nidos Por aca hay mas gallinas y tambien hay mas nidos Por el momento no hay pollitos, normalmente hay pollitos aca, habitualmente, ahorita como no hay pollitos Todavia todas las jabas, todas las mallas estan abiertas Pero ya cuando una gallina, una vez que empieza ya a incubar, a enculecarse A sacar pollitos, ya no Por ejemplo, se enculeca aca Se le tapa con un costal Para que ya ninguna otra gallina entre a poner huevo, no Para que no entre a fastidiarle Y pues asi, los 21 dias Siempre sacan pollitos, amigos, siempre sacan pollitos, no Y todos los pollitos, ellos tambien le mandan a otro campo, no Ellos tienen otro campito Que tambien, no, ellos lo envian Al igual que nosotros tambien tenemos nuestro campo, ellos tambien tienen su campo Para las personas que no saben, esto es un mini corral de mi prima, no Es un mini corral donde cría sus gallinitas Son gallinas de chakra Cuando ya estan un poco como este tamaño Probablemente esas ponedoras que ustedes ven, ya proximamente se le van a enviar al campo, no No le he preguntado de donde ha conseguido esas ponedoras Pero las demas si siempre son 100% naturales Este gallito es el hijo de esta gallina Como pueden ver ya esta grande Ahi esta su comida, todo Puro maiz Ahorita solo falta cambiarle su agua, no Siendo asi amigos, no olviden suscribirse Y pues voy a hacer un contenido mas Este, esplayandome de eso Un poquito mas grande Todo esto, no, me voy a esplayar un poquito mas Solo es una introduccion Asi que no olviden suscribirse y apoyarnos como anuncio Chau chau Chau